Música Que pedo mis queridos confins como estan Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavi En un nuevo gameplay Efectivamente chicos y pues bueno señores nos encontramos en un nuevo gameplay de paladins Que precisamente pues bueno Ya me habían comentado que descargaran lo que era paladins para pc Y les había yo dicho que la verdad no se me hacía así como que muy entretenido Debido a que ya lo había jugado yo en la playstation 4 Entonces dije bueno mames wey como para que tiene osea no tiene sentido El cual vuelva a descargar lo que es el juego pero ahora para pc Así es de que pues bueno dije bueno total wey no pierdo nada con descargarlo Probarlo y todo el pedo a ver que se maneja en pc Y la verdad chicos es de que no mames en pc es otro pedo La verdad la movilidad wey me encanta Osea no mames wey paladins en pc me ha encantado Porque la movilidad wey La punteria La mira Osea prácticamente lo que es el juego en general Se maneja mucho mejor lo que es en pc Que en el playstation 4 Y no me refiero a que sea un mal juego No Sino me refiero a que por ejemplo lo que es la movilidad O las sensibilidades son un poco mejores De lo que es en pc que en la playstation 4 Porque con los joysticks pues obviamente Esta un poquito mas complicado poder De alguna manera controlar lo que es el muñeco Vaya no Entonces pues bueno estamos aquí lo que es en el juego Siempre escojo este de aquí Siempre lo escojo Vale Y bueno le vamos a dar a equipar Y como les había comentado La verdad es que aquí esta mejor la movilidad Confi de verdad que aquí esta Mucho mejor lo que es la movilidad Mas que nada porque pues bueno Osea la sensibilidad se siente Como es que no se como explicarlo Confi la sensibilidad se siente Mucho mejor Que en el playstation 4 Con los joysticks Con los joysticks Por mucho que con el joysticks En el mando de playstation 4 Lo modifiques y le pongas mayor sensibilidad La verdad es que aun asi No lo puedes controlar de esta manera Vamos a empezar lo que es esta partida Que la neta bueno Como ya les había comentado Me esta gustando demasiado Lo que es el paladins Vale Bueno 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 Antes 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 Vamos a Ok vamos a agarrar este Vale Porque es para poder correr Más rápido con el caballito Vale y obviamente Conforme va aumentando Vamos subiendo lo que es El nivel de la velocidad Pero la verdad chicos Es de que Osea wey no mames La neta es de que Me ha estado fascinando Lo que es aquí en PC Porque de esta manera Vale De esta manera Podemos manejar Lo que es mejor el juego Wey WTF que pedo Con esa ruca wey No mames Desde hace rato Que he estado jugando Desde hace rato He estado jugando Como se llama Con esa vieja wey Y no mames Osea es una Es algo Algo extraño Vale Es algo extraño wey Porque Esa vieja no se muere wey Como que Como que solita Se va reanimando No se que pedo wey Pero la neta Me cuesta mucho trabajo Matarla La verdad Es de que Bueno simplemente Y ya en pocas palabras Este que en PC Tiene una mejor movilidad Y tienes un mayor manejo Tienes un mayor manejo De lo que es el muñeco Vaya No tienes un mayor manejo De lo que es el muñeco Entonces la neta Eso esta Eso esta muy muy chido La neta eso me agrada Eso Realmente me agrada Me agrada bastante Entonces bueno Me ha gustado muchisimo Aparte De que hay otra cosa Que me ha estado Que tambien me ha gustado muchisimo Es de que Pues bueno Hay un personaje nuevo Que acaban de meter Hay un personaje nuevo Que acaban de meter Que es precisamente Ese que traigo En este momento Precisamente Ese que tengo En este momento Vale Y se llama Ash Efectivamente chicos Se llama Ash Y no estamos hablando Precisamente de esa Ash No mames No estamos hablando De esa Ash No mames Me refiero Me refiero a otra Ash Que no mames La neta esta un poquito Mucho mejor Pero la neta La Ash No mames La Ash de Rainbow Six Es otro pinche bizcochito La neta Vale 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 Ok Ya nos chingamos a ese Por pinche verguero Bueno mames Venga Toma Toma perro Toma perro Otro mas Por pinche riaturo Bueno mames Vale 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 Perfecto El juego en equipo Es primordial En este juego Confis El juego en equipo Es primordial Bueno yo digo Que no nada mas En este Sino en todos Vale En todos los En todos los En todos los videojuegos Wey El juego en equipo Es primordial Vale Pues bueno Estos weyes Ya no pueden hacer Absolutamente nada Vale Uno No mames Wey Se alcanzo a escapar Wey What the fuck Vale muerto Perfecto Wey No mames Wey Porque Esos bolas De ese Pendejo Tienen mas Pinche Fucking Alcance Wey No mames Que alguien Me explique Vale 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 What the fuck Ok 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 Van a querer Hacer avanzar Ok Van a querer Hacer avanzar Esta madre Corre wey Es lo único Que no me late De Lo único Que nunca me ha gustado Del paladins Wey Es que no puedo Correr mas rapido Osea Realmente me cuesta Muchisimo Correr mas rapido Wey No mames Wey Osea Realmente me cuesta Muchisimo Correr Wey Y la neta Eso no La neta No esta chido Wey No mames Wey A ver Ya tenemos algo Para comprar mas Ok Perfecto De hecho Wey Que es eso Los disparos De tu arma Reducen la curación Del objetivo Ok No wey Mejor este Wey Tras un momento De eliminación Te cura Mejor este Wey No mames Wey La neta Me hace falta Mas la curación Wey No mames Vale Venga Hay que Llegarles En su pinche madre Porque ya van a llegar Al objetivo Y de hecho Es la primera vez Confi Desde que he estado Jugando Es la primera vez Que llegan Que logran llegar Al pinche Fucking objetivo Wey No mames Wey Es la primera vez Que logran llegar Al pinche objetivo Wey No mames Wey Vale 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 Es la primera vez Que llegan Al objetivo La neta Es la primera vez Que llegan A lo que es El objetivo No me había pasado Hasta apenas Ahorita Vale Vamos a seleccionar este El daño Que recibes De los ataques Del área De efecto Se reduce En 7% El daño Que recibes De los ataques Directos Se reduce Mejor De los ataques Directos Wey No mames Wey La neta Entonces chicos La verdad Es que Bueno El paladins Aquí en PC La verdad Es que se maneja Mucho Mucho Mejor La verdad Me ha gustado Bastante Más El paladins Aquí en PC Vale Entonces A ver Vamos a ver Déjenme ver Como vamos Wey Bueno He matado A 10 He muerto 3 veces Ok No he dado golpes De gracia Wey Vale No hay pedo Wey Vale Creo que ya compré Acá este pedo Wey Que ahorita yo creo Que voy a poder Bueno Voy a comprar este O mejor este Wey Porque este hace daño Cuando despliegan Alguna defensa Wey O algún pedo Wey Ese te puede servir Wey Precisamente Se las desmadras Más rápido Wey Entonces ahorita Yo creo que Voy a seleccionar Ese Vale Vamos a aventar Precisamente Aquí lo que es El pinche El escudo Wey Vamos a Aquí Ya ábrete Perro Vale Perfecto Wey No mames Es en serio Wey Ninguno de mis compas Está Wey No mames Es en serio Wey No mames Ninguno de mis compas No mames Es en serio Wey Vale 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 Perfecto Wey No mames No mames Wey Saben algo Que nunca me ha gustado De este tipo De videojuegos Es de que La gente Wey Precisamente La gente Como está tan Pendejita Wey Para jugar Este tipo De juegos Siempre agarran A los jugadores O siempre agarran A los personajes Wey Que Que son armas Como normalmente Las agarramos Ya sea bien De cualquier juego O no Ya sea bien Battlefield 4 Wey O Call of Duty Mejor agarran Porque no mames No pueden jugar Con otro personaje Que no sea de eso Wey La neta Wey No pueden jugar Con otro personaje Que no sea de eso Tienen Miren Es lo que les digo Es como si me hubiera puesto Al pinche Victor Wey Dices Wey No mames WTF Es como si me hubiera puesto Al pinche Victor Wey Nada para poder agarrar Una pinche Un arma Wey Porque Realmente no Wey No mames Vale 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 Wey Es que no mames Es que mi equipo Mi equipo realmente Wey No está haciendo Absolutamente Nada Wey No mames Wey Muerto Perfecto 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 Wey No mames Es que de alguna manera Tenemos que Evitar que avancen Wey No mames WTF Cabrón Vale 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 Todavía no Ah que ya está hasta que me muera Ah si es cierto Vale 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 Hay que regresar Wey Hay que hacerlo Regresar lo más que se pueda Wey Hay que hacerlo Regresar lo más que se pueda Supongo que todavía Han de venir por allá Wey O igual me pueden Venir por este lado Wey La verdad es que no lo sé Wey Pero espero que mis compañeros Puedan lidiar con eso de allá Wey Porque prácticamente es poder este Más que nada es el juego En equipo con Fiboneta En lo que unos weyes Hacen acá La pinche chamba Wey Mientras unos weyes Hacen la pinche chamba Wey Otros deben de allá De tratar de Sostener a los que son Esos weyes Vaya No tienen que tratar de De retener a esos weyes Que precisamente van a venir Por esta mamada Wey Que la estamos haciendo Retroceder Excelente Vale 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 Ok Perfecto Lo que no me gusta De este personaje Es que no tiene Mucho largo alcance La verdad No tiene mucho No tiene mucho alcance Con sus disparos Wey No mames Wey Wey No mames Si me hacen paro Pinchas carnales Wey No mames Igual no me enputo Wey Wey No mames Si me hacen tantito paro Hijos de la chingada Wey No me enojo Wey No mames Wey No mames Si me hacen tantito paro Wey No me enojo No mames Wey Que pedo Wey Con mi equipo No mames Que pedo Con mi pinche Fucking equipo Wey No mames Que pedo Con mi equipo Wey No mames Wtf Wey No me están ayudando En absolutamente nada No mames Wey Vale Vale Y hace rato Confis Fíjense Como son las cosas Nada más Para que veas Como son las cosas Confis Hace rato Precisamente Hace rato Wey No mames Mi equipo era Puta Wey La pinche Estaba maravilla Wey No mames Y ahora que ya empecé A grabar Wey Dije No mames Ahorita estoy de racha Wey No hay pedo Wey No mames Y ahorita que ya estoy De racha Wey No mames Ahora resulta Wey Que nadie O sea Mi equipo Está de la chingada Wey No mames Wey Vale 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 No mames Es que Es que Que pedo con este mamón Wey No mames Wey La neta Ábrase perro Ábrase 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 Perro A huevo Wey Logramos defender Señores No mames Wey A huevo Wey Hemos logrado La pinche Fucking Defensa Wey No mames Es que Que pedo Con mi Puto Equipo Wey No mames Wey Neta Wey Que pedo Con mi Puto Equipo Wey No mames Ok Vale 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 Wey Wey No mames Este wey Te apuesto Que ni siquiera De saber Que pedo Wey No mames Wey What the fuck Wey No mames Vale 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 What the fuck No mames A huevo Wey Ya tengo Mi pinche Especialista Wey Ya tengo Mi pinche Especial Wey No mames Wey Vámonos Wey A la verga Corran Corran Todos Wey A defender Wey No mames Voy a defender Cabrón Que si nos ganan Esta ya bailamos Si nos ganan Esta ya bailamos Confise Vale 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 Wey Ese wey Me quedó Un puto Gordo Wey No mames Wey Neta Wey No mames Vale 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 Lo maté Sin querer Wey No mames Órale Perros Ábrase A la verga Puto Aquí no me pueden hacer nada De hecho Aquí no me pueden hacer nada Hasta que no se quite mi barrera Wey Lo cual bueno No dura bastante Vale 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 No mames Wey No puede ser Wey No mames Wey Ay Nos represiona ya para ver el resumen Ah ya ok Perfecto Vale 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 Todavía no puedo comprar nada Wey A huevo Wey Ya puedo comprar este Wey A huevo Wey No mames Es precisamente para ver Bueno Si ese wey despliega su pinche mamada Esa que lo protege Wey Es precisamente para ver ese pedo Wey Para ver si es cierto que lo rompemos más rápido Wey Precisamente este pendejo Wey Vean Es lo que les digo Confis ¿Ven? Es lo que les digo Mire ¿Ven? Es lo que les digo Precisamente eso es lo que les digo Wey O sea no pueden ocupar otro personaje Wey Que no sea con otra arma Porque no saben Wey O sea realmente no saben Wey No mames Wey Realmente no saben Wey Realmente no saben ocupar otro personaje Wey Que no sea con un arma normal Wey No mames Wey La verdad Wey Eso sinceramente Eso wey No mames Es como cuando agarras a Victor Wey O cuando agarras a la vieja Esa que también trae un arma normal Wey Como en el corriente Wey O sea Ya ábrete Pendejo Llegale a la verga Wey No mames Corre carnal No mames Lo único malo de este personaje También es que está súper pesadísimo Confis No mames Y no tiene mucho alcance Wey No mames Vale Perfecto Perfecto Excelente Confis No mames Esa huevo Wey No mames La puta actitud Wey No mames Wey Aquí vamos a aventar esta mamada Wey Vale 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 No mames Wey Es que no es en serio Y es que creo que nadie trae para curarnos Confis Creo que nadie trae para curarnos Wey La neta Wey No mames Creo que nadie trae para curarnos Órale hijo de su pinche madre Wey Vale 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 Hay que recordar que bueno Estos wey no me pueden hacer nada Wey Vale 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 Cuidado Cuidado Wey Que me mata Cuidado Que me mata Ok Ok ya la mataron No Ya la mataron Wey Ya 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 la mataron Wey Y si no la mataron Wey Pues la pinche mendiga Se echó a correr Wey No mames Wey Vale 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 Wey No mames What the fuck Cabron Ay no lo puedo creer Orale perro Ahora se A huevo A huevo A huevo Vale 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 Eso está genial Eso está genial Wey No mames Wey Yo que sepa No puedes cambiar de personaje Como en el Overwatch No O sea Digo En el Overwatch Wey Puedes agarrar Wey Cada muerte Puedes cambiar de personaje Si tú quieres Pero Bueno Creo que aquí no se puede Cambiar de personaje Aquí tienes que chingar Wey Con el que tienes Wey No mames Wey Vale Que no pasa nada Chicos Vale Vale Vamos 3-3 Wey Y esa Aquí es quien Captura el punto Aquí es quien Captura el pinche Fucking punto Wey No mames Wey Así es de que Hay que defender A toda pinche costa Wey Hay que defender A toda costa Vale 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 Ok Vamos a defender Wey A toda pinche A toda costa Perros Aguando Aguando Que este hijo De su puta madre Wey No sabe de otra Wey Este hijo De su pinche madre Wey No sabe de otra Vale 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 Wey No mames No se me lagues No 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 What the fuck No mames Que What the fuck No Wey No mames Wey What the fuck De verdad Que no me la creo Confis En verdad Que no me la creo Wey Me saco Wey Porque no lo se Wey Ni siquiera Te arroja Un pinche mensaje De error Wey O sea Ni siquiera Te arroja Un pinche mensaje De que te diga Wey No mames Sabes que Wey Estás bien Pendejo Por eso Te sacamos What the fuck Pues bueno Confis Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy La verdad Espero Que lo hayan Disfrutado Wey Aunque al final Pues bueno Creo que Al final Hubiera sido Lo mejor Al final Hubiera sido Lo mejor Porque precisamente Se venía Lo más chingón Wey Que era precisamente Defender Y ese pedo Wey Supuestamente Todavía el juego Está en beta Así de que Pues bueno Obviamente Tampoco no le podemos Echar Así como que Mucho pedo Pero pues Chicos Pues bueno Confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un pinche fucking like Que ya sabes Que aquí Es un pinche kilo De ayuda Para este pinche Buen youtuber Confis Que lo único Que hace Es tratar De entretenernos Muy bien Y ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Un besito Miren confis Que precisamente Me han regalado Creo que ya lo había dicho En un gameplay anterior La verdad no recuerdo Pero miren Me había regalado Precisamente Mi buen amigo Ángel Morlan Mi buen amigo Ángel Morlan Me había regalado Lo que es Esta gomita Que es del emoji Precisamente Del pinche besito En su nalguita derecha Vale Ahí está Así es de que Órale Un besito En su nalguita derecha Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Confis Recuerda que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Sígueme en Twitter Que es donde prácticamente Publico todo lo que se va a venir En el canal Y todo lo nuevo Que va a haber Y un poquito De mi vida personal Ahora Que si quieres Que seamos amigos Y quieres chatear conmigo Pues bueno Confis Entonces agrégame Como amigo En Facebook Y ahí también Me pongo a chatear Ya se bien Con toda la mayoría De los confis De acuerdo Pues bueno señores Yo me despido Y que pasen Bonito día O de cuenta Depende a la hora Que lo estés viendo Que tengas bonito día Confis O que hayas tenido Un excelente día Nos vemos chicos Chao chao Uuu Ay wey no mames No mames What the fuck Uuu Besito wey Muak 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 Ja 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 Ahí está chicos Besito Ja 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 Un saludo